Oh, soy un dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio Soy un dinosaurio, y aquí estoy Oh, somos los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios Somos los dinosaurios, y eso es lo que somos Chiranosaurio, pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte Chiranosaurio, pisa fuerte, y merde con los yetes Brachiosaurio, como todo el día, como todo el día, como todo el día Brachiosaurio, como todo el día, le gusta dormir un poco Oh, oh Antilosaurio golpea su colla, golpea su colla, golpea su colla Antilosaurio golpea su colla, y usa armadura Terranodon vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto Terranodon vuela tan alto, y se zampuye en busca de peces La ornitonimus le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr La ornitonimus le encanta correr, sobre dos piernas Tricerodops tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos Tricerodops tiene cuernos, no uno, sino tres Ha 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 Hur